Muy buena familia, estamos en el Splay de Ori. Vamos a continuar justo, justo, justo donde lo dejamos, ¿vale? No he hecho ningún tipo de avance. Venga ya, se acabó el rollo. Venga, seguimos. Ahí cogimos vida. Bueno, cojo vida justo para perderla, pero vamos. Vamos. Aquí dijimos que habíamos abierto esto, pero que lo que nos pedía, lo que nos ofrecía era agua. Así que como todavía no podíamos. Eso es. Aquí, escondrijo de gumo. Guardamos aquí. Ahí. Eso es. Y vámonos. Espérate. Es que claro, por aquí también hay muchos caminos y no sabes muy bien... Vamos a ir por abajo, ahora. Ahora. ¿Veis? Ya hemos metido la pata. El juego también es mucho del rollo ensayo y error, ¿eh? Vale. Vale, de aquí hay que salir. Vale. Ah, mira, ya tenemos el... Vale, genial. Pues vamos a ver si podemos colocarlo. Vale. Vale. Vale, bien, bien. Eh, nos ha guardado de forma automática porque esto es un boss, ¿no? Vale. Bueno, pues a ver cómo salimos de esta. Porque yo a priori... No tengo ni idea. Ya hemos muerto. Mira, qué fácil. Espera, 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 espera. Vamos a coger un poquito de vida. Es que claro, tampoco tenemos toda la vida. Hostia, tío, ha aparecido justo... Eso no vale, ¿eh? Es que ha aparecido justo... Vale, cuidado, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh? Vale. Mira, ya lo hemos matado. Qué bien, tío. Pensaba que iba a ser más complicado, ¿eh? Y no lo ha sido tanto. Así que... Guay. Además, la partida se ha guardado de forma automática. Perfecto. Y hemos cogido el fragmento de piedra. Así que ahora... Vamos despacito para atrás. Vale, ahora lo que tenemos que hacer... Tener cuidado aquí. Sobre todo guardar. Vamos a guardar ahora. Vamos a guardar ahora. Vale, yo creo que aquí podemos guardar, aquí. Perfecto. Entonces ya, si surge aquí algún problema... Pues bueno. Vamos a coger aquí esto que lo he visto. Y aquí estamos. Perfecto. Venga, la arañita pa'lante. Y seguimos por aquí. Muy bien. ¿Esto qué pasa? Vale, ya veo... Cómo va el tema. Así. ¡Ja, ja! ¡Hostia! Espérate, que no contaba yo con eso. No contaba con que había... Con que había pinchos abajo. Bueno, ya. ¡No! Bueno, no importa. Estamos al lado, estamos al lado. No ha pasado nada. Venga. Vamos a recuperar... El rol... El rollo otra vez. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es guardar otra vez cuando volvamos a esa zona. Y así evitamos... ¿Sabéis lo que os digo? Un telediario. Ah, mira, Pop. Uno. Queda todavía otro, ¿eh? Así que a ver dónde lo pintamos, pero... Pero tenemos que sacarlo de algún sitio, así que... ¡Ojo! Ah, mira, puede ser de ahí ese. Esto es un cristal. Yo creí que iba a ser otra cosa. Perfecto, perfecto. Lo que no he puesto es lo de... La pieza de arriba a la izquierda. Lo de la pieza del mapa, pero bueno. Vamos a guardar. El caso es que no podemos guardar. Porque no tenemos energía. Eso lo sabía yo. Bueno, podía haber sido peor. Vale. Lo hemos superado, ¿eh? Ah, mira, y ahora podemos guardar. Vamos a ver cómo vamos por el mapa. Sabéis que podíamos poner la pieza, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí. Ah, y esto no era lo que quería hacer yo. Vamos a guardar. Y vamos a ir a poner la pieza. Bueno, sí podemos. ¿Cómo? Porque ya me da la impresión de que... De que... Nah. Vamos a perderlo. Vamos a seguir para adelante. Vamos a pasar de momento de la pieza. El mono, la araña... Ya no sé ni cómo llamarlo. Esa... Esa energía no podemos cogerla, por lo que os digo siempre, porque no tenemos la... Ah, mira, una habilidad nueva. A ver si es el salto. Ah, mira, una habilidad nueva. Ah, mira. Pulsa A para saltar en el aire y luego pulsa A otra vez para saltar aún más alto. Bueno. No es ninguna locura, ¿eh? No es ninguna locura, pero bueno. Claro, lo suficiente para llegar a la pared. Vale, vale, vale. Uy. Y ahora hay que volver. No. Vale, 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 vale. Es todo mucho más cómodo con este doble salto, ¿eh? Aparte de poder llegar ahora a muchos sitios que antes no podíamos. ¿Veis? No hemos hecho nada mal en potenciarnos el... Los ataques, ¿eh? Porque la verdad es que... Nos están sirviendo. Es muy difícil que nos mate... Ah. ¿Y aquí se puede hacer algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy. Bueno, ya hemos perdido bastante vida, ¿eh? Vamos, bastante que te cagas, pero bueno. A ver si con suerte tenemos opción. Mira, ya está. Ya hemos recuperado muchísima. Uh, qué bueno. Una célula de... Una célula de energía, tío. Qué bien. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. Y nos aseguramos, ¿sabéis? Eh. Ahora ya no nos cogen ahí. Perfecto. Ah, y ahora podemos coger esto también. Je, je, je. Ah, mira, ahí había otro. Vale, ya tenemos el mapa. Y nos descubre... Fijaros todo lo que nos descubre, ¿eh? Vale, vale. Es lo que vamos a intentar... Eh... Descubrir ahora. Pero primero... Voy a subir aquí. Porque... Me parece que podemos llegar a la otra parte. Saltando doble. ¡Guau! He gastado... O sea, he hecho el salto doble antes de tiempo. Es difícil, ¿eh? Hasta que te haces. Te van dando las habilidades y claro. Joder, es que me está costando la vida subirme... Ahora. Y ahora... Perfecto. Tío, pero yo quiero esto. Ahí. ¡Oh, qué bueno! Muy bien, muy bien. Muy bien todo. Vamos a volver a guardar. Vamos a dejarnos de rollo. Y como no tenemos por qué jugárnosla... Pues no nos la jugamos. Vamos a ver. Podemos ir para abajo o para el lateral. Vamos a ir para el lateral... Y nos encontramos la cascada. ¿Vale? Perfecto. Bueno, bueno. Un poquito de vida que nos han quitado ahí. ¿Vale? Ahora aquí... Espero recuperar algo. Sí. Y... 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 Vamos a seguir. Venga. Ah, mira. Todavía está este dando por saco. Pues espérate, porque... Es que... Es que... A ver. Vale, de aquí veníamos. Perfecto. Venga, pues vamos a ir por aquí primero. ¡Hostia! ¿Cómo hacemos eso, tío? A ver, a ver. Vamos. Quiero verlo otra vez. Sí. Pues me parece que no vamos a poder, ¿eh? ¿Eh? O me puedo meter entre medio de alguno... Que va, que va. Yo creo que de momento ahí no... No se accede tan fácil, ¿eh? Uy, ¿y ese podremos cogerlo así? Con un poquito de agilidad. Es posible, ¿eh? Ahí lo tiene. Venga, pues toma. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a guardar Aquí vamos a guardar la partida Eso es Porque esto está complicado Esta zona de pasar, ¿eh? Pero bueno, teniendo ya la tranquilidad De que eso está ahí Teniendo la tranquilidad me lo he pasado a la primera, ¿vale? Así de claro te lo digo Teniendo la tranquilidad me lo he pasado a la primera Vale, cristalitos para mí Y ahora aquí, ¿qué pasa? Que guardo, ¿no? Pues claro que sí Bueno, ha habido un poco de problemilla ahí Hemos perdido un poco de vida, pero... Pero bueno, por lo menos Ah, mira dónde estamos otra vez, arriba Estamos otra vez arriba Y ahora sí que podemos Ahora sí que podemos cruzar, ¿eh? Pero Ah, mira Vale, por aquí podemos venir Me parece bien Porque así lo que vamos a hacer Es que vamos a poder Ah, no, calla Que aquí habíamos dicho que no podíamos Que no podíamos Al menos de momento Sí, así que bueno Vámonos para arriba Y vamos a seguir a la araña Además tenemos que volver A las zonas del bosque anterior Porque ahora con el doble sarto Sí podemos acceder A sitios a los que no podíamos acceder antes Hago esas cosas No me las creo ni yo Por cierto Tenemos ya otros dos puntos de habilidad Que podemos usar Así que Vamos a dejar esto abierto Por si acaso Guardamos aquí Bueno, vamos a ver El tema de los puntos de habilidad Ah, mira Permite ahora ir Respirar bajo el agua clara Bueno, ojo Bajo el agua clara El agua que nosotros nos hemos encontrado No sé hasta qué punto es clara o no Pero bueno El doble de vida Se absorben automáticamente Vaya pues No sé muy bien qué pillar Permite ahora ir a través de los muros Ah, para las áreas Las áreas ocultas Vale Y esto es Increíble Esto es para temas Esto, todo esto es daño Que no digo que esté mal, eh Necesitamos Ah, mira Llamas divididas Bueno, la tenemos Vale, vale Estos son dos puntos Aumenta el daño Y permite golpear a varios enemigos O la de respirar Vamos a comprar la de respirar Porque No sé Me suena que Que nos puede hacer falta Vale Vale Eh, espérate, espérate Vale Eh Cinemática La arañita esta nos lo está poniendo complicado Pero mira por donde ahí le ha salido malamente la jugada Pero mira por donde ahí le ha salido malamente la jugada Bueno, tampoco sabía muy bien el camino este de las piedras Cómo iba a ir y tal Pero vamos No Vale Vale Ahora cae una Y ahora pasamos nosotros En serio Lo vamos a salvar Qué bueno eres, Ori Bueno, que no sé si decirte que eres bueno o eres tonto Pero vamos Ori trajo bondad y esperanza a su corazón Uf, qué bueno Ah, mira Y ahora la araña En señal de gratitud Nos da La esfera esa que nosotros necesitamos Recuperaste el torrente subterráneo Esta gema antigua te dará acceso al árbol guinso Nos ha saltado también un logro Dice Recuerda El elemento de agua se encuentra en la copa del árbol Debemos hacer que sus aguas fluyan de nuevo Regresemos de inmediato Así que automáticamente Nos manda a la ciénaga No, no, no nos manda Tenemos que ir Bueno, vale No hay problema, ¿no? No hay problema Aquí hemos dejado realmente Esta habilidad de árbol Que la hemos aprendido Ah, mira Podemos comprobar lo del agua Sí, podemos comprobar lo del agua Vamos a dejarnos caer Vale Y ahora podemos Uy, cuidado Vale Vamos a ver la habilidad que hemos aprendido De que podemos respirar bajo el agua A ver hasta Hasta qué punto se refiere Al agua que hemos visto Antes Garañita Se te acabó el rollo Vale Por aquí había agua ¿Veis este agua? Vale No iba el tema Ese agua no vale Ese agua también es verdad Que estaba un poco turbia Espérate Espérate Vamos a ver Cómo vamos en el mapa Espérate Porque por aquí Hay algo Sí Ah, vale Era el agua, ¿no? Sí, pero esta es clara Vale, vale, vale ¿Qué, qué, tampoco? ¿Tampoco? ¿En el agua clara esa tampoco o qué? Vale Pues entonces no lo entiendo Vamos a ver las habilidades Vamos a echarle un ojo a las habilidades Doble salto Bloqueada Bueno, es que es bloqueada Claro, es que no nos dice tampoco No sé, pero Pensaba que en este agua Sí que podríamos No, no, qué va, qué va Nos dañamos Pero al agua esa podemos entrar, ¿eh? Podemos entrar porque hay una Hay una de estas de energía O sea ¿Veis? Aquí abajo Hay una de estas de energía Así que No sé de qué manera Pero ahí se puede entrar Bueno, de momento Vamos a Vamos a pasar Y vamos para arriba Así que Vamos a colocar el agua A ver si es que Una vez que coloquemos el agua Eh Nuestro cristal Hostia, nos ha fulminado Claro, es que Vamos a uno de vida, tío Vamos a uno de vida No nos pueden dar un toque Hasta que recuperemos vida ¿Vale? Hostia Y eso Claro, pero es que Con muy poquito Nos quitan vida Ya te digo Vamos a hacerlo con paciencia Que Que es la única forma De que salga bien Que poquito ha faltado, ¿eh? Mira Aquí Que me den vida Por Dios Pues no Me han dado una mierda Para mí Vamos a guardar Porque voy a intentar Eso Menos mal que ha salido bien Y esto lo he intentado Porque aquí hay una cueva Y quiero ver esta cueva Vale, fijaros Por ahí hay pinchos Hostia Coño Vaya Con lo bien Que me ha salido Antes Vale Ahora sí Que tenemos Un poco De más vida Joder Venga Vale Vale No nos han quitado vida Así que vamos a guardar Bueno Me vale Me vale Me vale Hostia, tío Uy, casi nos llevamos El pepinazo, ¿eh? Vale, 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 vale La araña no nos hace nada Y espérate Porque aquí Por mucho salto doble Que yo dé No, aquí por mucho salto doble Que yo dé No, pues ya está Ya está La gruta esta Ya está Descubierta Vale Vale, pues perfecto Tío De verdad Es que pasa Es que me voy flechado Para el pincho, ¿eh? Venga ¿Para dónde vamos? Vale Espérate Porque podemos guardar Partida Justo aquí Vale Justo aquí Podemos guardar Partida Perfecto Y aquí lo vamos a dejar ¿Vale? En el próximo capítulo Partimos de aquí Acordaros Que vamos Bueno Vamos aquí cerquita Ya realmente Lo que pasa Que bueno Me gustaría Intentar pillar Algún orbe más De los que hay por aquí Porque estoy seguro De que alguno Que otro Sí que se puede pillar Pero bueno De momento Está bien así Hasta la próxima